En el día de hoy me levanté a sacar la basura y qué sorpresa tan maravillosa el despertarme y ver todas estas hormigas culonas en mi casa. Me puse a recogerlas, estaban encima del bombillo, estaban revoleteando y me dio una alegría muy grande porque es un plato muy exquisito de mi tierra y es sabrosísimo. Los invito a que ustedes se sientan muy, muy satisfechos al consumirlo. De verdad es deliciosamente rico, rico y muy, muy contenta me siento por haber tenido esta visita en mi casa en el día de hoy.